Esta es una West Point 10X de pelo de conejo con pelo de borrego, que por lo que observamos se le pega bastante la pelusa. Utilizaremos para esto un cepillo de pelo de caballo especial, una esponja de fibra, un atomizador, rodillo quitapelusa y una plancha de vapor de mano. Cabe mencionar que estas herramientas las se meten más fáciles en un supermercado, no es nada del otro mundo. Retiramos la toquilla y la pluma para poder trabajar mejor. Cepillamos el polvo y la suciedad que pudiera traer acumulado el sombrero. Con la esponja le damos una limpieza un poco más profunda y detallada. Observamos que la pelusa se desvaneció un poco, pero no lo he esperado. Ahora utilizaremos el rodillo para retirar la pelusa por completo. El proceso es fácil, solo es cuestión de pasarle el rodillo por toda la tejana, la falda, la copa y para que el sombrero quede limpio. Por las zonas donde el rodillo no entra, cortamos una hoja y lo pasamos para que queden limpias. Listo, logramos retirar esa molesta pelusa. Pasamos el rodillo igualmente en la toquilla para limpiarla. Ahora solo queda darle el toque final con agua y vapor y nuestra tejana quedará lista. Pasamos el rodillo igualmente en la toquilla para esos pasos. Los Pruesa No". Pasamos. Pasamos. Por último colocamos su pluma para que se vea bien Si el video te gustó apóyanos con un like